Ahora, voy a tener esa licencia, y ahora, para comprarse la casa, y con más práctica puedo comprar la primera y guardar para la segunda. Claro, mi amor, vea, mire, bueno, ya empezó el video, amor. Bueno, 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 llegó la mujer del futuro, y la mujer del futuro sabe que el miedo al fracaso la paraliza, la parálisis le conduce a la inacción, y la inacción, ¿sabes qué se lleva a la inacción? Al da baja autoestima, o sea que, si usted continúa con ese miedo de hacer lo que tiene que hacer, se va a convertir en una persona con baja autoestima, ¿y qué le pasa a una persona con baja autoestima, Santiago? Queda muy mal, queda muy mal, queda, queda súper mal, porque con baja autoestima, la persona queda, genera en el cuerpo, la baja autoestima genera en el cuerpo unas sustancias que lo llevan a la depresión, y vuelve, y vuelve, y vuelve el mismo círculo vicioso, porque es un círculo vicioso. Vamos a leer este libro, este libro, que dice lo siguiente, dice, entiende que el fracaso, entiende que el fracaso es parte esencial del éxito. Ok, entiende que el fracaso es parte esencial del éxito. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y corregir. Las únicas personas que en este mundo no fracasan son aquellas que nunca hacen nada, que ni siquiera lo intentan. El miedo a fracasar te paraliza. La parálisis te conduce a la inacción, y la inacción te genera una baja autoestima, y la baja autoestima te lleva de nuevo al miedo, lo que te genera un círculo vicioso en tu vida. Entonces, una persona miedosa, una persona que no toma acción, que se paraliza, tiende a tener baja autoestima. Muchas veces la baja autoestima la disfrazamos y decimos, no, es que yo no puedo hacer eso, no, es que yo vengo de un pueblo, no, es que yo soy de Ituango, no, es que yo soy montañera, no, es que yo soy, y empezamos a darnos, no, es que yo soy latina y estoy en un país americano donde hablan inglés y como yo no hablo inglés, entonces empiezo a menospreciarme y a bajar de nivel y a sentirme menos que los demás. Y cuando tú te sientes menos que los demás, ahí empieza otra vez ese círculo, miedo al fracaso, inacción, parálisis, y es un círculo de nunca acabar. No te dejes atrapar por el miedo, enfréntalo. Entonces, te estarás preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, hoy vamos a aprender cómo vamos a enfrentar ese miedo. Habíamos también aprendido esta semana de esa programación neurolingüística porque nuestro cerebro entiende y se programa las neuronas y programamos también el ADN con las frecuencias de las palabras. Entonces, una cosa es, yo elijo, que fue lo que hablábamos ayer, para conectar neuronas. Entonces, vamos a hacer una signasis. ¿Qué es signasis? Signasis es una unión de diferentes conceptos para nosotros poder entender. Ayer, habíamos hablado de que yo elijo, tú eliges, tú tienes el poder, tú tienes el don de decisión. En lo único que, es como un privilegio, yo elijo, tú decides qué camino coger. Siempre tienes dos caminos, siempre. Siempre, siempre, siempre hay dos caminos. Tú eliges, pero el momento de elección es hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy se crea el futuro. Y entonces, yo hoy. ¿Cuántas veces usted ve el 11-11 en un día? A ver, dígame cuántas veces usted ve el 11-11 en un día. O sea, que usted, en un día, solamente una vez. O sea, que usted, en un día, solamente tiene una oportunidad. Y esa oportunidad que usted tiene en el día, es la que le da el poder de elegir. Yo elijo, yo elijo, ¿qué camino voy a seguir? ¿El camino de la felicidad o el camino de la muerte? ¿El camino de la muerte o el camino de la felicidad? ¿Qué hay en el camino de la muerte? En el camino de la muerte hay vivir con estrés, vivir con amargura, vivir con ansiedad, vivir con miedo, vivir con dolor, vivir con sufrimiento, vivir con rabia, con envidia, con inseguridades, con pobreza. Y entonces, aquí le vamos a poner otra, le vamos a adicionar, baja. ¡Ay, no, Tony! ¡Tony, déjese esa ladralera! ¡Ay, qué la idea! Bueno, entonces le vamos a adicionar la baja autoestima. Entonces, yo tengo que elegir todos los días, esto va a ser una rutina 24-7, esto va a ser una agenda 24-7. Todos los días a las 11 y 11, yo elijo. ¿Qué camino seguir? ¿Elijo el camino de la felicidad o elijo el camino de la muerte? Y vamos a hacer programas y vamos a hacer unas nuevas redes neuronales. ¡Listo! Ese fue el día de ayer. Vamos a trabajar el día de hoy. ¡Hola, Luisa! ¡Llegó Luisa! ¡Qué alegría! Vamos a trabajar el día de hoy. Y el día de hoy está para ti. Entonces, todos los días están en blanco. El futuro está en blanco. ¿Qué historia voy a crear? Voy a crear una historia de amor o voy a crear una historia de tragedia. Usted decide qué escribe, porque la única persona que puede escribir su historia es usted, mi amor, Diana. Así de sí. Hoy puedo escribir. Yo decido si escribo o no escribo. ¿Usted qué quiere? De igual manera la hoja se va a llenar. Se va a llenar de lo que suceda que usted no controló, sino que sucedió porque tenía que suceder. Usted no hizo nada, pero sin embargo la historia se llenó. O yo decido y planeo qué es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, hoy es el día. ¿Quién escribe? A ver, yo veo quién escribe ahí. Yo no escribo por usted, Luisa. Yo no escribo por usted, Santiago, por mi hijo. Yo no puedo escribir por mi hijo. Así sea mi hijo y así yo lo ame profundamente. El que tiene que tomar acción es mi hijo. El que tiene que tomar acción es mi esposo. El que tiene que tomar acción es Luisa. Y a la vez yo tomo acción. Pero coge el lapicero. A ver, cógese el lapicero. Coja en español, se llama tomar. Porque a veces coger en mexicano se llama otra cosa. Entonces, tomemos el lapicero. Tome el lapicero. Toma el lapicero. Guau, está caliente. Llegó Luisa, bravo. Vamos a poner el agua acá. Hay cosas que nadie puede hacer por mí. Y estas son las cosas que puedo hacer. Ok. Tome el lapicero. ¿Quién es el que escribe? Si usted no toma el lapicero, esa hoja no se escribe. De acuerdo a lo que usted decide. Entonces, yo elijo. Y cuando yo elijo tomar el lapicero y escribir, hoy es el día número ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Hoy es el día Ya veo que hoy no es viernes. Hoy es sábado. Sábado primero de diciembre. Llegó diciembre. Llegó el mes de la parranda. Ay, qué bueno. Llegó diciembre. Exactamente. Hoy es el día número 28. Exactamente. Entonces, día número 28. Yo decidí escribir. Y cuando yo decido escribir, entonces se hace de acuerdo a mis planes. Y los planes míos, ¿qué es lo que me diferencia a mí de un animal? La capacidad que tengo de escribir, la capacidad que tengo de conceptualizar y la capacidad que tengo de pensar. Eso me hace diferencia a un animal. Nada más por el hecho de yo tomar un lapicero y de escribir. Eso ya me hace humano. Humano es el que lee. Humano es el que escribe. El resto es un animal. Ay, cómo hace mal en el da. O sea, que una persona que no lee y una persona que no escribe ese animal. Sí, de verdad. Usted me está insultando. Bueno, entonces coja el lapicero y escriba para que se diferencie del animal. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Otra cosa. Los planes son de Dios. ¿Sabe por qué los planes son de Dios? ¿Se quiere saber por qué los planes son de Dios? Gracias, cómo me gustaría estar en USA. Hola, María Luz Ramírez de Gaviria. Bueno, la USA es bueno, pero con este frío que hay ahora. Ok. Mira, ¿por qué los planes son de Dios? ¿Por qué los planes? Porque antes de yo nacer, yo ya había elegido en qué mamá venir, en qué familia, en qué familia escogí la mamá, escogí la familia. Yo hice un plan. Y todo lo que está en mi mente, todo lo que yo me imagino, todo lo que yo sueño, esos son los sueños y son los planes de Dios. Entonces, es un plan divino. Y dentro de ese plan divino, ahí, en el plan divino, hay una mente que es la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios? Pregúntame, ¿cuál es la mente de Dios? Mira, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la mente de Dios? Esa es una buena pregunta. Nunca, yo no me, nunca me había preguntado cuál es la mente de Dios. Necesito respuesta. Necesito una respuesta. ¿Cuál es la mente de Dios? Vamos a averiguar, vamos a preguntar hoy. Vení, ¿cuál es la mente de Dios? Porque entonces yo tengo tres mentes, tres cerebros. Uno, que es el que toma acción, pero resulta que por el miedo al fracaso, yo me paralizo. ¿Cuál es la mente que toma acción? Vamos a hacer una sinnasis. Una sinnasis es una unión de varios conceptos. Entonces, yo tengo una mente que toma acción. ¿Cuál es la mente de Dios? El plan de Dios es perfecto. Exactamente. El plan de Dios es perfecto. Entonces, ¿cuál es la mente de Dios? Vamos, de verdad que a mí sí me gustaría saber. El plan de Dios es perfecto. ¿Y cómo yo hago para que se lleve a cabo el plan de Dios? Porque Dios no me dio a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mente de Dios? Entonces, yo tengo una mente que es esta, que es la mente reptiliana, que es la que me hace tomar acción. Luego tengo otra mente que es la mente emocional, que es la emoción, emocional, emocional, emocional. Y luego tengo otra mente que es la mente con la que pienso. Entonces, yo tengo la mente que me lleva a la acción, tengo una mente emocional y tengo una mente con la que pienso. Entonces, ¿cuál es la mente de Dios? ¿Verdad? Que es que yo no sé, me gustaría que me dijeras. ¿Cuál piensas que es la mente de Dios? El miedo al fracaso la paraliza. El parálisis la conduce a la inyección y esto le genera baja autoestima. Y entonces, si hay una promesa que dice que Dios me dio espíritu de Dios no me dio un espíritu de cobardía. Él no me dio un espíritu de cobardía. Pero no me deja escribir de cobardía. Si no si no un espíritu de poder amor y dominio propio. El miedo al fracaso la parálisis conduce a la inyección. Entonces, la baja autoestima tiene que ver la baja autoestima con lo que yo estoy hablando. Porque una persona que no toma acción tiene baja autoestima. Y entonces, ¿dónde estará el miedo? ¿Dónde estará el miedo acá? Aquí está la acción y este y este se vuelve miedoso. ¿Cómo le parece? La mente de Dios es amor y dominio propio. Es amor poder. ¡Eh! Me encanta. Me encanta porque las respuestas las las vamos adquiriendo en la medida en que nos hagamos las preguntas. Porque si yo no me pregunto ¿cómo funciona esto? y todo esto me lleva a mí a una baja autoestima. ¿Y cómo hago yo para quitarme esta baja autoestima? ¿O cómo hago yo para mejorar esta baja autoestima? Es que me gusta, me gusta hacerme preguntas. Baja autoestima. la mente de Dios es amor exactamente, exactamente. Yo no sé, yo no sé por qué, yo no sé por qué. Habíamos hablado acá, voy a dibujar aquí un miedo, habíamos hablado acá de una niña y aquí hay un miedo así todo grande, todo encorrobado con cola. Este es un miedo y aquí hay una niña. ¡Ay no, Toni, no me venga a molestar! ¡Ah! ¿Por qué me está tan intenso? Yo tengo aquí una mente, una que piensa, otra que es emocional y una que toma acción, pero está cubierta de miedo y entonces la mente de Dios, como contestó aquí la señorita Luisa, la mente de Dios es amor poder y dominio propio. Es que en el dominio propio, entonces yo pregunto, aquí hay dominio propio. ¡Ay muchachas, qué pena con ustedes, pero es que el perro me está... Esperen, yo lo saco. Venga. ¡Gracias! 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 algo que es la mente de Dios tengo que tener dominio propio y el perro me saca de mis casillas ay señora ayúdame la mente de Dios es amor entonces la pregunta es aquí estoy actuando con amor aquí estoy actuando con poder aquí estoy actuando con dominio propio dominio propio yo estoy actuando con dominio propio es dominio propio ¿dónde está el dominio propio? dominio propio ¿qué es dominio propio? es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos yo pregunto ¿yo tengo dominio propio? usted se deja llevar de las circunstancias una persona con baja autoestima no tiene dominio propio porque una persona con baja autoestima se deja llevar de las circunstancias una persona con dominio propio es la que tiene la capacidad de control de controlarse a sí misma de controlar sus emociones de controlar la posibilidad de elegir vuelve y juega la palabra elección mire la elección yo no sé qué qué es elección elección le elijo 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 yo no sé qué hay con esta palabra Dios nos dio libre albedrío vuelve y juega y vuelve y se devuelva y por todos los lados me lleva yo elijo yo decido siempre hay dos caminos un camino de muerte un camino de felicidad yo elijo entonces el dominio propio si Dios me dio dominio propio entonces yo tengo la capacidad de elegir la posibilidad de elegir qué quiero sentir en cada momento de mi vida usted es una mujer con dominio propio o usted es una mujer con miedo el miedo la lleva al fracaso el fracaso la paraliza el parálisis la lleva a la inacción y la inacción la lleva al bajo autoestima y una persona con bajo autoestima tiene tendencias suicidas tiene tendencias de muerte tiene tendencias a la depresión tiene tendencias al suicidio y vuelve y juega el mismo círculo vicioso ¿cómo me salgo de ahí? buena pregunta buena pregunta buena pregunta buena pregunta ¿cómo me salgo de ahí Luisa? y creo que me falta y creo que me falta dominio propio propita pero ya al menos nosotros le damos vueltas y vueltas y es como si nosotros miráramos la misma historia es como si fuera que miráramos la misma historia pero nosotros estamos buscando alternativas estamos buscando posibilidades y la mente no entiende muchas veces uno habla es que es que usted es una miedosa sí listo yo soy una miedosa pero yo necesito reprogramarme y como yo me reprogramo como con lo que nosotras estamos haciendo todos los días a las 11 y 11 estamos teniendo una elección elijo no se le olvide Lupita que usted tiene el poder de la elección eso es un poder que Dios le dio a usted en los planes de Dios él le dijo ¿sabe qué? pero también le voy a poder dar la decisión de que usted decida usted elige y entonces el dominio propio tiene que ver con la elección y entonces ¿yo qué elijo? elijo educarme porque cuando yo me educo me diferencio del animal ah ya estoy entendiendo entonces nosotras ¿cómo vamos a hacer cambios? ya estoy entendiendo el fruto del espíritu el dominio propio porque entonces yo estoy renovando el espíritu de mi mente el espíritu de la mente mira estoy aquí lo que estamos haciendo es tomando información el espíritu ¿dónde está el espíritu de mi mente? el espíritu el espíritu de mi mente yo estoy yo estoy renovando el espíritu de mi mente y el espíritu de mi mente yo tengo que unificar esa esa es la palabra clave de toda la cosa ¿dónde está la mente de Dios? en la unión entonces eso es una unión ¿sabe cómo? ¿te acuerdas de los conjuntos? exactamente los planes son de Dios exactamente pero nosotros con una mente de miedo no podemos planear si usted está en una mente de miedo usted no puede planear es imposible planear quiere decir que las personas que planean su día una agenda de 24 horas al día 7 días a la semana eso es una agenda 24 7 y hoy a las 11 y 11 yo planeo mi día Marina ¿por qué a las 11 y 11? ¿por qué no a otra hora? bueno a la hora que usted quiera yo escogí las 11 y 11 porque es una frecuencia y yo elijo entrar en la frecuencia de las 11 y 11 porque en esa frecuencia yo planeo porque yo aprendo porque yo escribo porque yo me educo y porque yo renuevo ¿qué estamos haciendo nosotras renovando? ¿qué estamos haciendo nosotras aquí? renovando el espíritu de la mente ¿y cómo nosotras renovamos el espíritu de la mente? esa es una pregunta mira yo soy tan preguntona ¿y cómo yo renuevo el espíritu de mi mente? ¿qué me puede decir? ¿cómo renuevo el espíritu de mi mente? no hijo del cuerpo hijo de la mente porque el espíritu es el que habla del futuro porque el espíritu es el que toma las decisiones no el cuerpo el cuerpo el cuerpo ya está adicto a unas sustancias está enfermo está mal está deprimido está miedoso porque eso fue lo que nos pasó en el pasado y porque fuimos muy sufridas y porque el cuerpo está desgastado y porque el cuerpo está muy mal el cuerpo ya está enfermo entonces partamos de una cosa el cuerpo ya está enfermo ay pero ¿por qué no me escribe esto? el cuerpo ya está enfermo del miedo punto pero ¿por qué no me escribe? el cuerpo ya está enfermo con el miedo ¿por qué? porque es adicto a sustancias bioquímicas listo usted ya está enfermo usted ya está mal usted ya está con un parálisis usted ya es una mujer paralítica usted ya es una mujer que no toma acción usted ya es una mujer que ya sabe que está enferma del espíritu está enferma además del cuerpo está enferma del espíritu María Inelda ¿cómo así? que yo estoy enferma del cuerpo y además del cuerpo del espíritu ¿y eso para qué me sirve a mí darme cuenta de eso? esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta porque yo tengo un poder y ese me lo dio Dios y vuelvo y me devuelvo o sea que yo estoy es como a ver me hago preguntas y esas mismas preguntas me dan unas respuestas y esas mismas respuestas me van llevando a una elección entonces Dios me dio un espíritu de poder entonces voy y recuerdo y renuevo el espíritu de mi mente porque la mente es la que nos hace pensar nos hace conceptualizar entonces ¿a cuál mente vamos a ir acá? ¿a cuál de las tres irías? este este es el que nos da la acción pero este está paralizado por el miedo este no este no nos está moviendo ahora porque aquí hay un programa y este programa aquí hay un programa este programa del miedo nos da parálisis y la parálisis nos lleva a la inacción entonces inacción hay una inacción porque estamos paralizadas por este miedo que esto está guardado en la mente subconsciente esto está guardado en lo más en las memorias más mejor dicho esto está en el ADN para que lo pongamos así memorias memorias en el ADN vuelve y juega Marinelda Marinelda y cuando vamos a avanzar pues cuando entendamos la vida cuando usted esté tomando acción entendió si usted todavía está en el modo de inacción entonces usted todavía no ha entendido ADN tiene el ADN infectado por eso es que no toma acción porque esto es un problema del ADN su ADN está infectado su ADN está grave ¿por qué? por programas ocultos porque estos son programas ocultos entonces usted tiene que elegir ir al cerebro donde piensa entonces ya estoy entendiendo ok si mi cuerpo mi mente están enfermos del miedo perfecto Lupita entonces ahí estamos aplicando el primer paso si reconozco acepto mi cuerpo está enfermo y mi mente está enferma de miedo si yo lo acepto yo lo reconozco entonces vamos a aplicar esos 12 pasos pero Marinelda todos los días tenemos que aplicar esos 12 pasos sí sí porque esto es un estilo de vida sí porque esto es un un diario vivir porque tus células tu cuerpo tu ADN tus programas están enfermos y entonces ese eso eso es diario y eso te hace que genere baja autoestima y una mujer con baja autoestima lo único que hace es cada día se va volviendo más arrogada y más y más desgastada entonces esa esa niña que nosotros tenemos por dentro vive haciendo berrinches vive vive lanzando los juguetes coge los celulares y los tira al piso y se le va subiendo la mierda a la cabeza porque porque no tiene dominio propio porque cada vez hace berrinche cada vez que que la mujer del futuro viene y quiere actuar esa niña empieza a llorar y a llorar es que lloro es que a mí y fuera de eso buscamos ayuda donde no sé pero me parece que no es que yo creo que usted no nació para eso yo creo que mejor mejor abandone eso porque eso la está haciendo sufrir mucho o sea abandone sus sueños porque como eso la hace sufrir tanto Lupita mejor abandone sus sueños mejor no siga haciendo eso porque yo creo que a la final Lupita eso no es lo que usted vino a hacer al mundo ¿cómo le parece? en mi mente en mi mente no está ser médica abrir una 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 rajadura ver sangre operar o sea yo no me imagino yo no me sueño de médica entonces si yo no me imagino y si yo no me sueño de médica esos no son los planes de Dios ¿cuáles son los planes de Dios? lo que usted sueña desde que era niña lo que usted se imagina que le encantaría hacer lo que usted dice yo me sueño siendo coach yo me sueño siendo escritora yo me sueño siendo ese son los planes de Dios pero si yo en mi mente no está yo nunca he dicho yo me sueño siendo médica o yo me sueño siendo policía o yo me sueño siendo como mi hijo que está en la marina yo nunca me he soñado de marina ni me veo entonces esos planes no son de Dios entonces los planes de Dios es en lo que usted sueña y enseguida viene alguien y le dice como usted sufre tanto mejor ya no siga soñando porque es que eso la está llevando a la perdición se cagó en la batica de cuadros en la batita de cuadros se cagó porque ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es el problema? que yo tenía que renovar el espíritu de mi mente y ¿sabe qué es renovar? ¿sabe qué es renovar? ¿sabe qué es tener dominio propio? esta niña es una niña pataletuda esta niña es una niña miedosa y esta niña mientras que no crezca no va a tener dominio propio y entonces resulta que esta niña crece y le grita al jefe va y le tira el celular al marido quiere que todo se haga así y lo que hace es que se convierte en una persona que no tiene dominio propio y que el miedo lo esconde en rebeldía y se vuelve una persona que todo lo quiere lograr con base en conflicto con base en rabia oígame esto es muy delicado la verdad que sí claro lupita pero es que yo no sé por qué y no y uno se va para donde lo asesora uno y le dice lupita abandone ser locutora porque usted definitivamente lupita usted no nació para eso cuando tiene una voz preciosa cuando tiene un talento increíble que es natural cuando es una mujer que brilla por sí sola y se va a pande alguien que le dice usted no nació para ser locutora mi amor entonces usted no sea más locutora y usted dice ay si siquiera que esta me dijo que yo no nací para ser locutora ay Dios mío y abandonó ay Dios mío en vez de decirle mi amor si usted eso se lo imagina es porque usted en su mente porque si usted está en su mente eso es porque esos son los planes de Dios entonces vea mejor lo que vamos a hacer es vamos a empezar a tener dominio propio vamos a empezar a unir esta mente que es la de la acción a esta mente emocional y a este pensamiento y vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a entablar una conversación y vamos a unificar a mí esa palabra de unificar me encanta y cómo se unifica cómo se unifica a ver ustedes ya deben de saber cómo se unifica cómo se unifica cómo es que se unifica con qué se unifica qué fue lo que nosotros dijimos ayer cómo unificamos unificando cómo unifico cómo se unifica cómo se unifica cómo se unifica qué es lo que unifica ¿cómo se unifica? cómo se unifica a ver vamos a ver lo peor del caso es que la única que me lo dice de todos los días es mi lupita crítica interior bueno pero vamos a empezar a trabajar con esa lupita crítica interior y entonces cómo la vamos a unificar cómo la vamos a unificar ahí tiene que salir una palabra que yo no se las voy a decir porque esa palabra tiene que salir de su corazón cómo se unifica el miedo divide qué es lo que nos une qué es unificar unificar qué es unificar unificar es poner esto junto escoger todos esos miedos escoger todo eso y ponerlo en un círculo cómo se unifica el dominio propio se trata de resistir la tentación a quebrantar la ley de Dios mira es que si mire es que los planes de Dios es que yo sea escritora es que los planes de Dios es que yo sea locutora es que los planes de Dios es que yo sea porque desde chiquita yo me he soñado como una coach de fitness es que yo desde chiquita yo me he soñado como una gran productora de luces cámara y acción es que desde chiquita yo me he soñado con ser una modelo divina preciosa no es que usted es que desde chiquita yo me he soñado con ser una gran empresaria que monte que monte eventos es que desde chiquita yo me he soñado con ser una mujer que tiene una familia que tiene unos hijos que tiene un hogar es que desde chiquita yo me he soñado con estar sola con no casarme con no tener hijos y ser una mujer que viva viajando de país en país porque cada una tiene unos sueños diferentes no todas somos iguales a mí me gusta a mí me gustó tener un hijo otras hay quienes dicen no yo me sueño teniendo unos cinco hijos entonces viene ahorita el otro y le dice no no tenga hijos que es que la vida es muy dura y no y ahorita no hay con qué mantener hijos ¿qué? o sea que por miedo usted no va a tener esos hijos que usted quería tener cuando estaba chiquita porque no le da miedo que la situación ahora está tan dura que es mejor no tener hijos ¿cómo le parece? o sea que nosotros vamos a acabar con la con el con el mundo porque ya no vamos a traer más hijos al mundo por miedo o sea que estamos acabando hasta con la raza sí porque es que vea esto está tan difícil y esto está tan 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 complicado que cinco hijos son muchos y es mejor no traer hijos al mundo para que no sufran ¿cómo le parece? ¿cómo le parece esas palabras? cuando antes me decían a mí que cuando uno tenía un hijo nacía uno con el pan bajo el brazo cada hijo trae su propio talento porque el hijo son planes de Dios no yo estoy muy asustada hola Gladys ¿cómo estás? integrar exactamente integrar 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 y la integración unificar ¿viste? Luisa que sí sabías es que esa Luisa es muy inteligente choque esos cinco choque esos cinco Luisa que usted es una berraca una mujer berraca y decidida y la mujer berraca y decidida elige todos los días de mi vida el hijo a las once y once eso para mí es sagrado para mí eso es un mantra para mí eso es sagrado a las once y once yo elijo ser una mujer berraca y decidida y una mujer que toma acción y yo elijo escribir mi historia y hoy ya la escribí quedó escrita y esto lo escribí yo yo y ese cuaderno de Luisa lo escribió Luisa y ese cuaderno de Lupita lo escribió Lupita y ese cuaderno lo escribió Gladys y ese cuaderno lo escribió Ana María yo no lo escribí porque usted fue la que eligió mire a ver mire a ver cómo está el papel tómenle la foto y pásenmelo a Whatsapp eso no fue mi decisión esa fue su decisión usted lo llenó de lo que usted quiso llenarlo porque en las palabras que usted escribió ahí puede ser que yo las dije pero usted a veces escribimos lo que percibimos y la manera de percibir yo le aseguro que si pasamos las hojas esta hoja la pasamos Luisa Lupita Gladys Adriana Ana María Luz Laura Sonia todas las mujeres que estamos en el grupo yo le aseguro que no hay una que sea igual a pesar de que las palabras pueden haber unas que sean igual pero yo le aseguro que cada una percibió esta información de una manera diferente entonces como usted quiere ser igual a la otra o a los otros cuando usted es única y eso me dicen a mí Maribel eso es frases como de 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 motivación tú eres única Lupita tú eres la mejor locutora Lupita y Lupita por dentro no te lo creo no te lo creo no te lo creo o sea que yo soy una mala motivadora porque esas son palabras como del montón ah entonces ¿qué voy a hacer? entonces ¿qué hago? un hijo es un plan de Dios que hermoso claro si los hijos son planes de Dios y sabe que estamos nosotros haciendo en esta tierra diciendo ya no vamos a traer más hijos al mundo porque sufren mucho ¿quién es usted para decir eso? ¿qué le parece? nosotros ya decidiendo que no vamos a traer más hijos al mundo porque ellos sufren ¿usted qué va a saber si ellos van a sufrir como usted sufrió? usted no tuvo dominio propio estamos hasta acabando la raza ya porque ¿para qué vamos a traer muchachitos al mundo a sufrir? ¿qué? ¿qué? imagínese hasta el colmo donde estamos yendo por el miedo como yo soy una fracasada como yo soy una mujer que soy miedosa como yo soy una mujer que tengo baja autoestima ni hijos quiero tener porque ¿para qué voy a traer hijos al mundo a sufrir? y esas somos las que acabamos con los árboles familiares esas somos las que decimos ya no más hijos se acabó el árbol ¿qué? y se acabó el árbol y aquí terminó la generación en María Imelda ¿qué? ¿en serio? ustedes son así y somos tan malas que acabamos con el árbol matado todo ese árbol más malo ese árbol que no damos más frutos aquí en la tierra ahí se acabó la generación cardona porque María Imelda ya no quiere tener más hijos y ya se acabó toda la generación todo el trabajo que hicieron mis abuelos todo el trabajo que hicieron mis ancestros los maté los acabé los suicidé porque si yo no tengo más hijos se acabó la generación ¿what? María Imelda yo no había visto eso de esa manera inacción parálisis ni hijos quiero tener porque van a venir a sufrir al mundo ¿qué programa? oh my god oh my god Luisa oh my god usted Luisa tiene tiempo yo ya tengo menopausia o sea que yo ya no tengo hijos biológicamente a no ser de que se ocurra un milagro como los milagros que ocurrían que las antes las mujeres tenían hijos ¿quién fue la que tuvo un hijo un hijo que ya estaba a muy alta edad ay no me acuerdo ustedes se acuerdan que eso eso es una mujer que había un hijo es un plan de Dios que hermoso claro yo tengo cinco hijos y fue hermoso criarlos y verlos ahora adulto exactamente ahora tengo dos nietos claro yo si tuve tres y me quedé con ganas de otra niña hermosa divina preciosa muchachas ¿qué aprendieron hoy? yo aprendí tanto vuelvo y juega ¿cuál es la mente de Dios? muchachas ¿me pueden responder cuál es la mente de Dios? hoy aprendí ¿cuál es la mente de Dios? ¿sabe qué respuesta tengo? la mente de Dios es la mente que unifica mediante el amor esa es la respuesta que Dios me acaba de dar y cuando yo escribo escribo a través de mí cuando yo escribo es Dios quien escribe a través de mí porque es Dios el que escribe el que renueva no soy yo 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 simplemente tengo el cuerpo y me presto para que Dios escriba a través de mí y cuando usted escribe Luisa es Dios que escribe a través tuyo y cuando Ana María escribe es Dios a través de Ana María la que escribe y esas respuestas es Dios la que nos da a nosotros la respuesta esas respuestas son del Espíritu Santo son de tu Espíritu Santo ni siquiera son mías porque cada uno va teniendo entendimiento y yo en este momento es como si a mí me estuvieran hablando y me dijeran oh ya entiendo Dios es la mente que unifica mediante el amor esas palabras no las estoy leyendo en ningún lado esas palabras me las están dictando y quien me las dicta se llama Dios para mí esa es esa es esa es la forma como él actúa y usted en ese cuaderno usted va a escribir y va a decir ¿qué aprendí yo hoy? y tu mente te está dictando algo escriba eso que la mente le dictó y esa es la mente de Dios porque fuimos capaces de enfocarnos porque fuimos capaces de prestar atención en este cerebro y aquí en este cerebro cuando yo lo unifico mediante el amor es cuando ahí está Dios porque Dios es unidad no se le olvide por eso es que este círculo es la unidad no se le olvide y Dios es amor Dios es paz y Dios es unidad es amor unión exactamente si usted tiene alguien que le dice divina si hay alguien de su vida que le está diciendo divina no le preste atención no le preste atención si hay alguien de su vida que le dice deje ábrase sepárese no le preste atención espérese espérese no tome esas decisiones tan rápidas porque es que una una un consejo de desunión eso no es un buen consejo quien te está aconsejando vaya échelo tírelo bótelo espérate espérate que Dios es unión Maribel es que ese matrimonio no funciona espérese edúquese usted primero y después las cosas van tomando su curso pero no tome decisiones de locura es una loca no 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 tranquila mi loca hermosa tranquila mi loca hermosa no se me alborote tranquila los planes de Dios son a largo plazo no se le olvide por favor anote eso escríbalo los planes de Dios son a largo plazo esos son los planes de Dios entonces si usted a largo plazo planeó el año 2019 y dijo en el año 2019 mujeres nosotros tenemos todo un año por delante si Dios me quita la vida hoy me morí hasta hoy llegué y si Dios no me quita la vida y me da todo el año 2019 de regalo y si viene un año nuevo vida nueva esperanzas nuevas renovaciones me va a volar para arriba es para arriba con los ojos me va a volar es la respuesta de Dios a través de la facultad humana que es la intuición exactamente Lupita lo que usted escriba en ese cuaderno eso fue de Dios no fue ni siquiera de mí o sea yo aquí no tengo nada que ver yo solamente soy un instrumento lo mismo que es usted para Dios es un instrumento lo mismo que es Luisa es un instrumento lo mismo que es Gladys es un instrumento aprendamos a ser instrumentos de Dios y entonces resulta que él me enseñó hoy porque yo no lo estoy leyendo en ningún lado a ver dónde está o estoy haciendo trampa yo no he hecho sino mirar a la cámara y de dónde yo saco esto de qué de la lectura de la palabra del investigar del aprender del conceptualizar del y dónde uno conceptualiza analiza y hace todo eso de dónde del ser humano porque el ser humano es el que lee que aprende y que acabamos de hacer aprender a ser humanos tranquila mi loca hermosa tranquila mi loca divina Emoja yo te amo yo te amo como se doma un animal furioso como se doma como tengo dominio propio tranquila yo te amo tranquila tranquila mi amor mi loca divina preciosa tranquila yo te amo yo te amo yo te amo así con esa miedo con esa miedosa así de brava así de furiosa yo te amo porque el amor unifica porque el amor de Dios es unión integridad no se le olvide porque somos se acuerdan que era un conjunto un conjunto es la unión de muchas cosas se acuerdan de esa bolita que nos enseñaban a hacer a nosotras un conjunto es la unión de muchas cosas eso es un conjunto un conjunto bueno Dios es amor es unión muchachas yo quiero ver esas hojas hombre ahí en whatsapp muchachas son las doce y doce esto se llama sincronicidad doce 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 pasos para ser una mujer berraca y decidida doce meses que nos da Dios por todo un año para que nosotros los planeemos doce apóstoles doce que más hay de doce cuéntenme que números hay de doce a ver doce apóstoles que significa el número doce cuéntenme qué significa ah bueno ya me pasó qué significa qué significa el número doce vamos a ver qué significa el número doce es usado ciento ochenta y siete veces en la biblia veintidós de ellas en el libro de apocalipsis doce indica la perfección muchachas 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 estamos aprendiendo a perfeccionarnos como humanos todo todo eso existirá eternamente por lo tanto el número doce representa la perfección eterna oh my god doce horas en el reloj análogo exactamente doce doce imagínate que nosotras todos los días entramos a las once y once y a las doce doce despertamos aprendimos ay qué emoción esto me está esto me está gustando me está gustando esta vaina me está gustando esta vaina doce 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 pasos para ser una mujer berraca y decidida esto me está gustando esto me está gustando wow nunca había visto el doce brapo 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 todo eso oiga oiga indica doce indica la perfección del gobierno todo eso existirá eternamente existir 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 ay amo ser eterna eh ter na amén amo ser eterna la perfección eterna eso significa la perfección eterna bravo doce frutos doce frutos del árbol de la vida no mejor dicho eso está muy bueno ¿cómo les pareció este esta revelación? la perfección no existe es evolución perfecto es increíble doce pasos para despertar la perfección no existe existe la evolución perfecto vamos a buscar ¿qué tal les parece eso de perfección? perfección 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 es diferente a evolución mira vamos a dejar este tema acá pero Lupita mañana yo quiero trabajar este tema ¿qué les parece trabajar este tema mañana? ¿cuál es la diferencia entre perfección y evolución? ¿quién es perfecto? perfecto es Dios que lo contiene todo ¡ah! la perfección no existe entonces Dios no es perfecto Dios es evolutivo mira este es un buen tema esta es una buena pregunta porque yo no lo había visto de esta manera ¿qué es perfecto? bueno Marimelda váyase con su visionario a otra parte vaya averigüese que es perfecto vaya averigüese que es perfección y mañana viene y nos explica sí porque es que hoy ya terminamos ya mi mentecita se cansó antes antes le di mucho y mañana vamos a hablar de este número ¿qué les parece hablar de este número? ¿le gusta? sí a mí me gusta 187 veces aparece en la Biblia nunca lo había relacionado no no sé no sé nada de esto pero me parece interesante si eso es un buen tema para mañana listo Lupita mañana la necesito acá porque quiero hablar de la perfección voy a escribir lo que escribiste dice la perfección no existe ok la perfección no existe tres puntos sucesivos es evolución me gustó me gustó esa frase Lupita y me parece que es interesante plantearla porque nunca había tocado este tema no son estos no son temas que yo manejo y me gustaría entenderlo me parece muy interesante ¿por qué? porque 12 significa perfección eterna pero es una frase que yo leí no la no la no la sé entonces mañana la vemos yo creo que ya somos perfectos claro contenemos todo eso perfección ay pero déjenme que antes de irme si voy a averiguar aquí en el diccionario que es perfección espérenme un momentico ya 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 me voy ya voy a terminar solamente que quiero saber que es perfección lo bueno lo bueno es que tenemos este google que uno le dice que es perfección y ahí mismo le dice la cualidad de ser perfecto mira perfección per perfección dice queremos si queremos conocer en primer lugar el origen etimológico del término perfección tenemos que irnos simbólicamente hablando hasta el latín y es que deriva de la palabra perfecto que puede traducirse como acción de dejar algo acabado y que se encuentra compuesto de tres partes el prefijo per que es equivalente por completo el verbo facere que es sinónimo de hacer y el sufijo sion que usa para indicar acción y efecto vean muchachas mañana seguimos hablando de perfección porque ahí me metí en un rollo me metí en algo que me dio miedo está interesante no mejor mañana lo vemos listo bueno mis muñecas lindas muchas gracias las quiero mucho ustedes son parte de mi vida Ana María te amo Gladys te amo María Imelda y usted ama tanta gente sí mi amor porque tengo un corazón muy grande porque yo las puedo amar a todas en serio María Imelda sí las puedo amar chao María Imelda chao 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 las amo a todas I love you I love you chao chao